Hoy hablaremos de la siguiente historia, cómo inició la enemistad entre José Alfredo Jiménez y Vicente Fernández. Vamos a escucharlo. El charro de buen titán aseguraba no saber por qué le caía tan mal a su colega, a pesar de estar trabajando juntos. José Alfredo Jiménez se convertiría en amigo de decenas de actores y cantantes de la época de oro del cine mexicano, así como de años posteriores. No obstante, confesó que no tenía una buena relación con Vicente Fernández, con quien se envolvió en varias discusiones, principalmente por sus composiciones. Jiménez siempre evidenció que Chente no le caía bien. De hecho, en el último homenaje que se le hizo al compositor, Fernández recordó que él le tenía mucho cariño a José Alfredo, pero no era algo recíproco. Se desconocía en qué punto comenzó la enemistad, pues el charro de buen titán solo recordaba que las discusiones que llegó a tener con José Alfredo siempre iniciaban porque se llevaban mal, a pesar de que trabajaron juntos en varias ocasiones. No obstante, Olga Warnat aseguró que se trató por el amor de una mujer. Una de las peleas que más los distanció fue durante una fiesta de Irma Serrano. En aquella reunión, el maestro de la composición le habría gritado a Chente, marcando una raya, diciéndole que él ya no lo podía atravesar, y también lo habría llamado pendejo. No obstante, siempre lograban limar sus asperezas para volver a trabajar juntos, pues hacían una de las mancuernas del mariachi y ranchero más aplaudidas por el público. La enemistad de los dos cantantes trascendió inclusive después de la muerte de Jiménez, debido a Las llaves de mi alma, canción que supuestamente el compositor, en algún punto de sus últimos días de vida, habría reclamado la autoría a Vicente. Existió la versión de que Chente habría plagiado o robado la canción de Las llaves de mi alma de José Alfredo Jiménez. El rumor que se había mantenido por varios años era que Alicia Juárez, la última esposa del rey, le habría dado a Vicente Fernández una de las composiciones que su marido había hecho. No obstante, varios años después, el intérprete de Por tu maldito amor, desmintió esta versión de lo ocurrido y explicó que la canción se la pidió a otra persona. Él habría recibido indicaciones acerca del tema y la melodía que le debía acompañar. Según recordó Vicente, José Alfredo Jiménez fue uno de los compositores a los que se tenían considerados para hacer la letra, pero fue él quien rápidamente aceptó el proyecto. Inclusive, una vez que habría terminado de escribir la canción, se la habría mostrado a su colega para recibir alguna crítica, pero más bien, solo recibió felicitaciones. Asimismo, reveló que en alguna ocasión, sí escribió una canción para Alicia Juárez, a quien la llamaba La Araña. Pero ella no le habría dado jamás alguna composición de su esposo. Este tema dedicado a la cantante nunca salió a la luz, pero durante la presentación de Se me hizo tarde la vida, cantó un pequeño fragmento. Entre sus versos, aseguraba que La Araña, sin mencionar directamente su nombre, no le habría correspondido a José Alfredo su amor y que en realidad solo habría estado a su lado por interés. Así que, a su partida, seguramente le haría mucha falta. Y pese a que en su momento no se habló mucho acerca de la mala relación que mantuvieron el charro de Huentitán y el maestro de la composición, Olga Aguernat, en su libro El Último Rey, ahondó en la historia entre estos dos cantantes y, según contó, la enemistad habría surgido debido a Alicia. Y ya por último, amigos, la periodista aseguró que los colegas se habrían peleado debido a que ambos buscaban el amor de Juárez, pero ella eligió casarse con Jiménez. Y bien, amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Y haciéndote la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de tan interesantes historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.